La situación que se vive en parte en la frontera dominico-haitiana, señores. Se ha colocado una nota en donde se especifica que unos nacionales haitianos traficando combustible hacia Haití hirieron, uno hirió de una apuñalada a un militar dominicano en la frontera. Este militar está recibiendo atenciones médicas en un centro privado de la provincia de Dajabón. Hay que, no sé, tener un poquito más de detalles. Lamentablemente, Claudia Joseph ha dicho que tanto el gobierno de Abinader como el ejército están en una postura básicamente de desafío o de choque con Haití. Eso deja mucho que decir, mucho más en un país que tiene un desenfreno en estos últimos días y donde ni siquiera sus propios nacionales están a salvo por la situación que están. La empresa que ayer pensaban, los dominicanos por la información que circuló, La zona franca. Que era de aquí y que habían cruzado para este lado. Realmente ellos se quedaron en la frontera ahí en Juana Méndez, en una empresa, en una zona franca, donde tuvieron que escortar a todos los empleados, sacarlo, saquearon todo. Es una zona franca. Es una zona donde se da el intercambio comercial, normal, pero ayer fue desastroso. Bueno, la zona franca que allí como empresa opera, tuvo que socorrer a todos los empleados, sacarlo con su seguridad. Y es una situación que se presenta en ese momento y también fue una apuñalada de una persona que andaba traficando combustible. Eso fue en la noche. Entonces le dio una apuñalada a un guardia, el cual ha estado hospitalizado. Ya allí hay tanques de guerra, según lo que nos dicen. Y allí, por parte de la frontera dominicana, resguardando el suelo patrio. Y la verdad es que esta gente, entiendo, debe de buscársele una salida, porque son bandas las que están dirigiendo ese país. Ese es el problema. El presidente ha estado haciendo todos los esfuerzos a nivel mundial, porque entiendan que hay que ir en auxilio de ese país muy pobre. Y entonces, ya apoderada la delincuencia del sistema, donde nada, nada allí está seguro, la gente no puede ni siquiera comprar. El alcalde de Dajabón tuvo que cerrar el mercado, que es el mercado el cual... El binacional, en este caso. Usan para intercambiar los productos, para vender los productos aquí en República Dominicana hacia ellos. Fue gente, pero otra se quedó y dijo que temían que lo que llevaban al comprarlo, lo atracaran y se lo quitaban y que por la inseguridad no llegaban. Pero al producirse lo que se produjo ayer, allá en la zona franca, pues el alcalde suspendió el mercado binacional. Es una situación ya que se le ha salido de la mano a las pocas autoridades que había en Estados Unidos. Yo pienso que ya es hora de que los Estados Unidos que amenazaron y dijeron a los ciudadanos que no viajen a Haití, que salgan de Haití, yo creo que ya es hora de que intervengan a ese país y que ese país sea dirigido por los organismos internacionales y ver cómo se le pone orden porque, ¿cómo vamos, señores? Nosotros vamos a estar sufriendo situaciones y vamos a tener que usar los medios para controlar lo que podrían en este momento, de manera desesperada, un grupo que quiere sobrevivir y otros que quieran inventar con República Dominicana. De manera que es difícil la situación para Haití, pero República Dominicana, pues, jugándosela aquí y tratando de aguardar los intereses patrios. Es una situación sumamente difícil. No sabemos cómo va a reaccionar en el día de hoy Estados Unidos, cómo va a reaccionar la ONU, pero yo pienso que es hora ya de tomar o de terminar lo que se va a hacer con Haití, porque cada día, cada día, señores, sobrevivir en Haití es para héroes y heroína. Solamente allí los vándalos están caminando. Los bancos cerraron, las estaciones combustibles, todo allí ha sido, las embajadas se fueron, se retiraron y hay una situación tensa, muy tensa, en esa frontera, por el hecho de lo que se está dando en Haití, inviable, totalmente, inseguro, totalmente, sin ninguna autoridad. Ya ven ustedes, matan presidente, secuestran. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en esa vecina isla. Y vergonzoso lo que dice su representante ante los foros internacionales, que hay zonas de ese país que ya no son del control, ni siquiera de ellos como autoridad, sino que son parte del control de las bandas, de manera definitiva. Bueno, lo que tuiteó Claude Joseph, en este caso, contra el presidente Abinader y el ejército dominicano, textualmente es lo siguiente. El presidente Luis Abinader y el ejército dominicano han adoptado una posición de provocación hacia Haití en los últimos días. Sabíamos muy bien que hay una agenda oculta detrás de la actitud alarmista de Abinader sobre el tema de Haití ante la comunidad internacional. El pueblo haitiano permanece pasivo. Oiga eso, ese es un sinvergüenza. Y es muy delicado esto. Ese es un sinvergüenza delincuente que el gobierno dominicano le prohibió la entrada. Él lo que puede provocar es una desgracia. Un delincuente que está provocando. Una desgracia. Y que está llevando a que los haitianos, pues, se pongan en contra de la República Dominicana cuando la República Dominicana se va a los organismos internacionales y busca que se le construya próximamente dos hospitales modernos para niños, para mujeres. La acogida que se le da en este país, por el amor de Dios. Y todos los que están luchando para que lleguen en auxilio de ese país, el presidente de la República. Y este es sinvergüenza, un sinvergüenza, tratando de provocar al país. Como dice el presidente, no se le va a hacer caso a ese bandido. Yo no sé cómo no le clausuran el Twitter y toda la plataforma a ese sinvergüenza. Hay que denunciarlo en este caso. Yo pienso que hay que hacerlo. Sería bueno denunciarlo. Yo pienso que todo el mundo debe de iniciar esto. porque lo que nosotros hemos hecho con los haitianos en esta etapa... No, y de este lado de la isla. O sea, lo que invertimos en salud, lo que estamos invirtiendo en educación, señores. Pero es un bandido. Es un bandido que quiere seguir. Se está dejando de atender gente de aquí. Claro. Se está dejando de atender a nuestra gente. Pero nada, no le vamos a hacer caso a ese bandido que venga y que nos enfrente para que él vea cómo goza. Para que él vea cómo... Yo soy primero que estoy allá porque yo me la juego. Ustedes me perdonan, ¿eh? No se ha dado el caso, ¿eh? Eso es lo que está provocando. No se ha dado el caso. Que se desborden algunos ánimos para él entonces seguir siendo eso. Una persona que busca detrás de la desgracia. Lo que él quiere es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer.